Y ahora, se te ve la tanga Otra, otra Se te ve la tanga Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡No te vamos a terminar! 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 !! ¡No te vamos a terminar! ¡ końcuán! She's great, she's girl, she's me, she's boy, she's young You ready? Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!